Acá vinimos por la jornada de protesta nacional del polo y de toda la unidad piquetera y acá en Olavarría decidimos hacer una asamblea y vamos a ver en un rato si cortamos un rato la ruta obviamente dejando los carriles para que la gente circule y esto más que nada para luchar por nuestras consignas, digamos, pidiendo trabajo genuino que haya asistencia a los comedores porque hoy en día, por ejemplo, acá en Olavarría están cerrando los comedores por falta de alimento, digamos, de previsión, etc. Y también por el aumento y para que se abran los planes sociales porque como sabés hay un 40% por eso no Olavarría y esto está creciendo, digamos, y acá hay gente que necesita, además de trabajar, un plan social para sobrevivir. La idea es extenderlo hasta la tardecita, después veremos cómo continúa la lucha.